A partir de hoy lunes 6 de septiembre las inspecciones primera y segunda de policía y las comisarías primera y segunda de familia se encuentran prestando el servicio a la comunidad en su nueva sede ubicada en la calle 38 sur número 4488 donde quedaba anteriormente el centro de salud mental. Este es el inicio de los traslados que se estarán presentando en la alcaldía de Envigado para dar comienzo a la construcción de la nueva sede administrativa. Se contará con un centro o una sala de audiencias para mejor atención de las problemáticas asociadas y tenemos por disposición también adecuar un centro de atención al usuario para que la gente esté más cómoda previo a su componente. Los comisarios obviamente en el marco de sus competencias tendrán todo lo atinente al aspecto de violencia intrafamiliar, los derechos y restablecimientos de los menores, niños, niñas y adolescentes y los inspectores en todas las problemáticas de convivencia que se suscitan en nuestro territorio. Todo lo anterior se da sustentado en el decreto número 239 del 1 de septiembre de 2021. Mayores informes en la Secretaría de Seguridad y Convivencia en el teléfono 604-339-4031. Juntos sumamos por Envigado.